El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo el pasado 6 de febrero la primera insaculación para integrar los ciudadanos de las aproximadamente 3.500 Mesas Directivas de Casilla y fueron insaculados en la entidad 251.000 ciudadanos, cuyo pedido paterno inició con la letra V, nacidos en el mes de enero, quienes fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla el próximo 7 de junio. Los ciudadanos seleccionados para recibir, contar y registrar los votos en la próxima jornada electoral serán visitados por los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, quienes notificarán a partir del 9 de febrero y hasta el 31 de marzo con el propósito de comunicarles y capacitarlos e identificar a quienes de ellos cumplen con los requisitos de ley para ser designados como funcionarios de casilla. Durante la capacitación que realicen los casi 1.000 supervisores y capacitadores electorales del INE, se explicará a los ciudadanos sorteados sobre los procedimientos seguidos por la autoridad electoral para ser seleccionados, las funciones que se pretende que realicen y para esto acudirán a sus domicilios de las personas sorteadas para sensibilizarlos y poder capacitarlos en esta importante tarea que fueron distinguidos. Es importante decirles que los capacitadores estarán debidamente identificados con su gafete o acreditación y vestimenta que podrán, sin lugar a dudas, determinar que es personal del INE. Quienes resulten aptos para llevar a cabo las labores propias de la jornada electoral en las casillas participarán en un segundo sorteo en el que se elegirán a quienes serán funcionarios de las casi 3.500 casillas para las próximas elecciones. Recuerda que es importante participar en las decisiones fundamentales de nuestro país y qué mejor ser presidente, secretario, escrutador de tu casilla donde tendrás la oportunidad de convivir con tu familia, con tus vecinos, amigos de tu comunidad. Muchísimas gracias. Soy su amigo César Lustonó Pelat para Foro 4 TV.